Bueno, días, tardes, noches, adrenes, hoy aquí estamos en el siguiente capítulo de DNS Y bueno, vamos a ver, vamos a dejar cositas por aquí, porque macho, de verdad King estrés, loco, a ver, vale, esto lo voy a dejar porque no me acuerdo como ponérmelo Vale, esto también, esto lo vamos a dejar aquí, a ver, bien, vamos a ver Esto ya lo tengo cargado, vale, correcto, me he hecho otro bicho de esos, vale Lo he conectado así, con dos, porque bueno, conecta bien, vale Luego, ¿qué he hecho? Otra cosa que, digo, me cago en la puta, me cago en la puta Claro, aunque parezca mentira, el puto ese solamente saca 50.000 RF por tick 50.000 o 58 por ahí, no sé, bueno Y esto cada entrada le mete, pues, caña, vale Así que, bueno, pues ya tenemos esto ya que no morimos, vale, cuando vamos Es una cosa que es importante, no morir cuando vamos, vale, porque sí, porque está bien la cosa Entonces, es la 12, vale Ya la he creado, he ido, y bueno, he muerto, lógicamente He vuelto a ir otra vez Para comprobar que, bueno, se ha creado Draconium, que es lo que queremos, realmente, ¿no? Y sí, sí que se ha creado, esto no sé por qué What, 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 what ¿Qué cojones? Bueno, nada A ver, ¿cómo cojones? Que te calles, tío ¿Qué me estás contando? What? Eh, que yo esto lo he hecho, ¿qué me estás contando? Ah, botón derecho directamente, lol Vale, bueno, vamos a meter esto Mirar esto Mirar esto, nano 265.000, nano Pero, 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 pero ¿Qué se fuma la gente, tío? O sea, ¿qué se fuma la gente, loco? O sea, 265.000 por tick O sea, ¿estamos locos? O sea, ¿la gente, nano, se fuma que no ni medio normal? Bueno, vámonos aquí, vamos a coger todo el Draconium que podamos En lo que viene siendo 0, porque Porque sí, básicamente En fin Tengo, sí Aquí lo que pasa es que no tengo inventario Mucho inventario, pero vale A ver, ¿esto cómo lo puedo hacer yo? ¿Para qué coger esto bien? O mira, vamos a hacerlo así En fin, pues bueno Que eso, que estamos aquí cogiendo Draconium Como si no hubiera un mañana Creo que era esta, exacto Vamos a meter todo esto aquí Todo lo que podamos Porque Porque sí, básicamente Vamos a meter todo esto Estos cosas que he ido necesitando para poder Tal Vale Eh, vamos a ver Vamos a coger Draconium aquí Como si no hubiera un mañana, ¿vale? Vale Eh, hay que tener en cuenta que hay que correr Porque, porque sí Porque sí, tenemos energía, pero Ya habéis visto lo que gasta Entonces Pues hay que tener un polín de prisa Así que vamos a coger Todo lo que podamos Así en un momentillo Vale Vale Vamos a ver Eh Bueno, pues nada Es que no le he puesto los sucurates al Al este, tío Vale A ver ¿Cuánto ha gastado esto, tío? Ne Gasta poco, ¿sabes? La hija de puta Por eso, por eso lo quito Básicamente, por eso lo quito O sea, no No lo A esto me lo estoy llevando La verdad, o sea Eh Porque es que es una puta exageración O sea, lo que Lo que gasta esto Vale Tenemos Bueno, casi tres cas No está mal Tres cas y pico Bueno Bien Eh Vamos a ver Voy a coger esto Y se lo voy a poner aquí El import más Porque así Vale Perfecto Esto lo voy a poner aquí Vale Eh Vamos a ver Tenemos ¿Cuánto hemos dicho? Unos tres cas y pico Vale Vamos a coger Esto y lo vamos a meter aquí Al Creo que Esto puede ser que lo doble No No No, no ¿Qué cojones va a doblar? Aquí no lo dobla ni Ni su puta madre Dobla esto Vale Vamos a meterlo aquí Y así pues mira Tenemos Vamos Vamos haciendo eso ¿No? Vamos doblando Draconium Realmente No sé si necesitamos mucho A ver Para lo que es la Aumentar el El este sí O sea Aumentar esto sí Aumentar esto Necesitamos un huevo Necesitamos un huevo no Lo siguiente Sí Necesitamos un cojón Pero bueno Vale Pues nada Dejadme que funda esto Eh Miraré a ver si necesito Si voy a por más Porque bueno Estamos perdiendo energía Y eso que tengo Que tengo Enchufado esto Tío O sea El Hay que hacerse Hay que hacerse un bit reactor No O sea No No hay más misterio Vale Hay que hacerse un bit reactor Pero bueno Es lo que hay Vale Pues nada Voy a ver si fundo esto Vale A ver Me he hecho una Disintanter Vamos a A ver si podemos Sacarle de aquí Vale Le he quitado esto Pero me falta Esperadme Me falta el de fortuna Es que quiero Quiero mirar A ver si puedo Vale Le he quitado esto Voy a ver si le puedo Moneter El auto smelt Vale Entonces esto A ver Esto ahora en teoría Debería de estar Coño Debería de estar Cargándose ¿Verdad? Si Vale Esto se repara Así que no hay problema Vale Vamos a ver si podemos No se donde tengo El bastón Tío Del Del este Mira donde está Mira donde está la yeta Tío Tu puta madre Vale Pues no está aquí Vamos a ver A ver si con esto Viene mejor Para la hora De cogerlo Que se queme Directamente Eh One Este es el que quiero A ver si podemos Meterle los tres Enchant Esos A ver si tenemos Suerte Vale Metemos esto Se me vuelve a rayar Dos Y tres Mierda Pincha No se si lo ha cogido Tío Ha cogido El otro Pero no ha cogido El otro Porque tengo Porque soy un puto Manco de mierda Y no me ha cogido El Ah De verdad Que bueno Que esto es un Poquito cheto ¿No? Porque conseguimos Cada vez Cada vez que quitamos Esto conseguimos Un libro De estos cachondos Pero vale Como veis Está un poco rayado El inventory Tweaks Me parece a mi Me parece a mi Que si A ver Fortuna Autosmelt Y eficiencia Vale Con el pico Cachondo este Ahora si Hombre En teoría La debería de coger Todo Ahí está Fortuna Autosmelt Y eficiencia 5 Vale Pues con esto Lo que conseguimos Básicamente Es Es Lo siguiente Voy a coger Por cierto No Es Esta Otra tablet De manera A ver Con esto Si ahora yo me voy Si Si ahora yo cojo Y me vengo aquí Con esta energía Por cierto 68 Bueno Tenemos algo de tiempo Metemos esto Y nos vamos a la dimensión Yo esto me lo activo Y Me voy aquí Como si no hubiera un mañana Esto En teoría Debería De fundirmelo todo Exacto El problema Que Bueno Aparte de las puta Partículas de mierda Son las bolas De los cojones Que no veo Básicamente Porque Al quemarlo Espérate tío Voy a ponerme así Porque no veo Vale Bueno Creo que hay unas cuantas Creo que hay unas cuantas bolas No me hagáis mucho caso La virgen santa Pero bueno Es worth O sea Pero vamos De aquí a Lima Y de 27 años Hacia adelante Vamos Worth No Lo siguiente Si que gastas Un huevo de energía Porque si que gastas Un huevo de energía Pero hostia Bastante Bastante Worth La verdad Bastante Bastante Worth Tampoco voy a estar en mucho más Porque ya sabemos lo que pasa Ya sabemos lo que pasa No me mola estar en esta vista Pero es que si no No vemos un pijo ¿Sabes? Porque la cantidad de pelotillas Que tenemos Son bastante Importantes Vale Mira esto ¿Qué me estás contando? Dracón y una muerte Sí No 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 está No está Se me va a crasear esto Y todo bien Me voy No no Me voy Me voy Porque vaya tela Hostia A ver Vamos a tirar Todo esto A ver Que se lleve El sistema Esto Madre mía La cantidad De entidades Que hay Es lo que hay Tío Venga Que tú puedes Y lo bueno Y lo bueno es que me lo da quemado Que siempre es un plus O sea Vale Pues nada Dejadme que coja un poquito más Y Vale He estado mirando Y creo que puedo hacer Porque mirad Y aún me queda Creo que puedo hacer El tier 7 O sea Vale Creo que puedo hacer El tier 7 Flipa Vamos a ver Lo que pasa Que no sé cuántos Bloques de De redstone Puedo hacer Vale Yo creo Yo creo que sí Yo creo que tengo suficiente Para poder hacer El último Sí Y tanto Y tanto Vale Pues vale Vamos a ver Esto lo tengo que romper Yep Tengo que romperlo Para poder Lo que pasa Que es que no sé Si voy a tener suficiente espacio Ahora lo miraré Pero está la cosa Jodida Aquí que he hecho Romper el What Ah vale Coño Vale Vamos a ver Esto lo que pasa Que claro Hay que hacerlo Desde cero ¿Vale? Porque A ver Espérate ¿Por dónde coño Puedo entrar yo? Por aquí Porque no se hace igual No se hace igual Aquí Lo que voy a hacer Espérate Voy a activar esto Y voy a hacerlo así Vale Vamos a ver Tier 7 A tomar por culo Vale Neito Rodearlo De bloques De redstone Vale Rodearlo De bloques De redstone Vamos a ver Vale A ver si puede ser Que no se me crasee ¿Vale? Si puede ser No me hagas mucho caso Bueno A ver Ya he hecho 3x3 en cada lado Ahora son 3 3x3 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 Vale Y con esto Tenemos la segunda capa Bueno No voy a tener espacio Pero vamos Ni de coña Ya os lo voy comentando Vale Espérate Que si no la liamos Vale Ya tenemos eso Ahora O esta Vale Ahí he puesto esta Vale Ahora es Es 5 O sea Poner una capa De 5 ¿No? A ver Esta 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 Si pero hay que dejar Esta en el medio Supongo que si No voy a tener espacio No voy a tener espacio Ni de coña No voy a tener espacio Voy a poner De día Eh Seguro que es así Tío No lo tengo yo muy claro Yo creo que están En la misma En la misma En la misma línea Yo creo que están En la misma Línea Creo que si Creo que si Pero tampoco estoy yo Muy seguro Como que están Haciendo Como que está Haciendo así Un cubo entero ¿Sabéis lo que quiero decir? Vale Pues nada Dejarme que Que haga esto Porque total Es poner bloques No tiene mayor misterio Y Y cuando lo tenga Volvemos ¿Vale? Materiales tengo Así que no hay No hay problema Vale Bueno pues en teoría En teoría Está ya ¿Vale? Eh Vamos a probarlo No va a ir O sea ya lo voy diciendo yo ¿Vale? Oh si que va Hola Madre del amor Hermoso Madre del amor Hermoso Que pedazo de bola No pensaba que era tan grande Eh Vale Lol Esto es muy grande Esto es muy grande Loco Madre del amor Hermoso Uno O sea Un millón Un billón ¿No? Esto que son Dos Dos trillones ¿No? Dos coma catorce trillones Lol Y ya está Y a tomar por culo La virgen Lol Demasiado tocho Esto es demasiado tocho Vamos a quitar Las esquínicas Tío Que me dan lastimica Que parece que esté Apresionando la bola Esta tío La virgen Santísimo Lol Vale Pues bueno Eh Ya tenemos aquí Un sistema De almacenamiento De energía Me río Porque es que Es que es muy grande Es que es demasiado grande Bueno Pues nada A ver Espérate Voy a ver Cómo queda Desde el cielo A ver Hostia tío La virgen La virgen Santísima La virgen Santísima Y a tomar por culo Claro En fin Bueno Pues eso Tenemos aquí Un pedazo de energía Que no es ni medio normal Vale Vale Tengo un huevo De draconio Y un huevo De todo Tío Madre De Dios Madre De Dios Bueno Chicos Pues ahora mismo Ya tengo esto Que por cierto Esto como cojones Salgo yo de aquí Ah A ver si Vale Eh Deberíamos 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 De intentar Deberíamos De intentar Hacer esto Y lo tenemos Que activar Con una explosión Claro Pero esto es Charger Charger Draconium Pero yo no quiero Charger Yo quiero O sea Quiero conseguir Charger Mejor dicho Y como Como hago yo El El Charger Draconium Block Anda Anda cojones Anda cojones Vale 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 A ver Necesitamos Esto Vale No tengo Una mierda Vale O sea Dos Tres Necesito Una mesa De encantamientos Necesito Uno de estos Coloco Necesito Otro de estos Vale Energy Infuser Vale Voy a coger De esto Necesitaría Voy a necesitar Otro Pylon Vale Porque es que Si no Vale Pylon por aquí Eh Vale Esto es fácil No tiene mucho más Me da dos Así que de puta madre Eh Necesito Glass Para poder Activar Lo Sé Vale A ver Donde cojones Pongo ya esto Pues mira Lo vamos a poner En este lado Por ejemplo Aquí Hay uno Y el otro En el otro lado Claro Y ahora Eso Jol Vale Eh Bien Esto está en modo salir Bien Vamos a poner esto aquí Y ahora Si yo hago así Pongo esto Su puta madre ¿No? Vale Vale Mola Vale Y ahora con esto Yo puedo Eh Puedo Espérate Ah vale Esto es lo que necesitamos Para hacerlo de la explosión Vale Hemos dicho Que necesito Cuatro Vale Esto va muy lento Esto va muy lento Esto va muy lento Ah vale Es que no tengo energía Con razón va lento Nada No he dicho nada Necesito 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 una mejor generación De energía Esto Es demasiado grande Esto es demasiado grande Tío Lol Esto es demasiado grande ¿Por qué genero tan poco? Tío Es que no No lo entiendo O sea Vamos a ver Esto está activado ¿No? O sea Estoy generando Uy ¿Por qué no llega? A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no llega esto tío? Vale Ya he quitado Ya he quitado esto yo En serio Claro Ahora no tengo energía Ups Vale Pues nada Vamos a coger aquí Unas cuantas Semillas Y vamos a hacerlo manualmente Vale Pues nada Chicos Lo vamos a dejar aquí Yo ahora lo que voy a hacer Es que voy a conseguir más energía Voy a hacer otro bloque de eso Y en el siguiente capítulo Hacemos el ritual De conseguir Draconium O P ¿Vale? Porque el Draconium S Está Bastante guay Bastante Bastante guay Vale Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego